Muchas veces me he planteado que la raza humana somos todos gilipollas. Bueno, algunos quedamos con un poco de intelecto, un poco inteligente. Pero es que tengo Twitter. Mira, os voy a poner el canal a mis seguidores, por si me queréis seguir en Twitter. No lo uso mucho porque... a veces es cuando me aburro, ¿no? Pero es que lees cada cosa en Twitter y me sorprende. Es que yo, en la mayor parte de los vídeos de este canal, los podría titular somos gilipollas. Y es verdad, es que los seres humanos somos gilipollas. Yo no sé cómo hemos subsistido tantos años. ¿Hacemos cada cosa? Es que es para estar flipando. Bueno, muchos que me seguís ya sabéis que soy autista y que gracias a eso me relaciono un poco con la gente. Y digo gracias a eso porque relacionarme con ciertas personas me da grima. Ver el razonamiento de cosas insensatas que dicen en redes sociales. Leí esta mañana en Twitter, sigo a un montón de gente de Podemos y Progres, y a uno se le ocurrió la ocurrencia de poner drones a vigilar los bosques. Entonces, manda cabras, por favor, manda cabras y ovejas a que coman las ramas y en la hierba seca, y así ya no hay hierba seca, está limpio el bosque y ya no se prende fuego. Pero bueno, ¿qué puedes pensar o qué puedes esperar de una persona a la que le dijo Pablo Iglesias? Un día voy a haceros el vídeo a ver cuando vuelva de vacaciones, porque estoy en agosto. Sí he vuelto, pero estoy en un impasse. Me tomo 15 días y luego otros 15 días y así estoy. Os he grabado estos vídeos de estos días, del Medusa Festival y demás, pero es un intermedio. Os voy a dejar programados, igual que os deje programados, y ya nos volveremos a ver ya, no sé si en octubre, porque, aunque a veces se me quitan las ganas de hacer vídeos en este canal, porque solo me ven, bueno, justamente porque hay un grupo de amigos, porque os considero ya familia, que me veis y os sigo, y os tengo a precio, y por eso no os abandono, aunque me vean 50 personas los vídeos, pero es que hay veces que razonar con ciertas personas, dices, es que no puedes razonar. Por eso os estaba diciendo que lo de ser autista Asperger me viene bien, porque cuando ves a la raza humana como razona, y las cosas que hace, yo me aparto de la gente, de esa gente, porque ves a la gente, la falsedad humana, que hoy te están dando la cara por delante y por detrás te apuñalan, que te dice una cosa delante de ti y otra a tus espaldas, que te ponen una cara bonita y luego te apuñalan y te acribillan por detrás. Pues la gente es así, y encima sales por ellos, les ayudas y te la arman. O sea, no puedes ayudar a nadie. Por eso ya casi, mira, tenemos dificultad para hacer amigos, pero casi prefiero no tener amigos, porque para encontrar gente así, gentuza, gentucilla, pues que... Y no es que suma yo de intelecto y de ser inteligente, pero es que las estupideces que leo en Twitter cada día, la gente tendría que haber dicho, bueno, a ver, yo, a ver, mucha gente me pregunta por qué votea Podemos, esto os lo contaré en otro vídeo, yo voy a votar Podemos porque decía que era una vergüenza, lo dijo Pablo Iglesias Turrión, que hubiera políticos que estaban cobrando miles de euros al mes, que mientras un obrero estaba ganando pues mil euros, que ya le parecía mucho una barbaridad ganar tres veces el salario mínimo interprofesional para un político, o sea, y me parece lógico a mí. O sea, yo por eso lo aplaudí, dije, bueno, un político que dice que no viene a vivir del cuento y luego ha enchufado a la mujer, ¿no? O sea, esto lo dejaremos para otro episodio. Hoy os iba a hablar de dos cosas de... de somos gilipollas. Una, la primera, o todos habréis oído que durante la pandemia volaron vuelos, o sea, un montón de aviones por toda Europa vacíos para no perder los derechos de vuelo. O sea, por un lado tienes a la gente que se preocupa por, o dice preocuparse por el medio ambiente, la Unión Europea dice estas cosas, y luego la Unión Europea hace una ley que pierde los aviones, los derechos de aeropuerto, y entonces para que no perder las rutas de vuelo y demás, hemos tenido cientos, miles de aviones volando por nuestros cielos que viajaban vacíos. Sí, porque durante toda la pandemia estábamos todos en casa, encerrados, y los aviones volaban, sin pasajeros. ¿Por qué? Para no perder. O sea, gastando, quemando combustible. Anda, que no contamina un avión para que vaya vacío. Pero es que la Unión Europea no piensa. Tienes a la Ursula von der Leyen diciendo memeces y es que a mí me parece nos gobiernan gilipollas. Hice un vídeo titulándolo así. O sea, que hay que ahorrar, hay que evitar contaminar para el cambio climático. Agenda 2030. Marchan todos para allá a la reunión esta que tienen en su jet privado. Y luego el que contamina eres tú con tu cochecito. O sea, pero Pedro Sánchez dice hay que ahorrar y no contaminar. Agenda 2030. Pero él vuela en Falcon o en helicóptero. Coño, pues da ejemplo. No vueles tú en helicóptero. Vete en bici. Vete en tren. Usa el metro. En fin. Pero así, o sea, hay dos niveles. Y la gente, que esta es otra, la cosa que más me recochinea de Twitter, que la gente es mema. Y dices, vale, es que había un progre esta mañana que criticaba la corrupción. Y me parece muy bien. Bueno, o sea, yo estoy a favor de criticar la corrupción y de no volver a votar a un político corrupto. Es que, por dignidad, por decencia, por ética... Yo sí. A mí me dicen, vete la fila de tal partido político. Digo, si este partido ha sido corrupto, ¿cómo voy a...? Por vergüenza, o sea... Pero claro, ¿a quién va en las filas sin vergüenzas? Tiene uno, este partido, un escándalo de corrupción. Y me da igual que se llame la caja B de Bárcenas... Pepe. Que los... El dinero en golferíos y puticlubos que se gastó el peso en Andalucía. Que me da lo mismo. Es que vienen los progresos en Twitter y te critican... Oye, el PP, la lista de corrupción. Y los fachas y los no sé qué. Pero vamos a ver. Si tú tienes lo mismo. O sea, te estás criticando porque hay corrupción en el PP. Que a mí... Yo aplaudo. Pero luego aplaudes con las orejas. Digo, o sea, hay corrupción en el PP y te parece mal la corrupción del PP. Oye, te parece bien la corrupción del PSOE. Oye, si te parece mal la corrupción, la corrupción está mal. Y me da igual que se gasten los sindicatos el dinero de los obreros en mariscadas que se gaste Irene Montero 20.000 millones en el Ministerio de Igualdad y luego no haya paramédicos, ¿no? O mascarillas o vacunas, yo qué sé, las cosas... O sea, hay dinero para unas cosas y para otras no. Bueno, este tema no iba a hablar porque además corre censura. Os he hablado de los aviones. Os voy a leer unos titulares de prensa. Europa está llena de aviones vacíos. 18.000 vuelos despegan sin pasajeros por una ley de la UE. Vale, la gente igual no se dio cuenta porque estaban en sus casas, etc. Pero ahora tenemos todos el tema de... de que nos dicen que hay que poner la calefacción a 20... Bueno, a 18 o 19 grados. 19 me parece que es el tope de la calefacción. O sea, tú ya estás caliente a 19, según el gobierno. Inteligencia. Vamos a razonar. O sea, si hace calor con 19 grados... Imagínatelo lo que hace con 27. O sea, si con 19 ya el gobierno de España considera que hay calor... Esto es para un progre... Bueno... Un progre igual no razona, pero... Es que intentar hacer razonar a la gente que no tiene cerebro es bastante complicado. Yo me veo... Me doy contra de una pared. Cada vez que intentas hacer razonar a alguien de Twitter le dices... Bien, si tú criticas al PP, la corrupción. Es que me parece bien. Pero la corrupción del PSOE es exactamente igual de criticable. Ah, pero yo voto al PSOE. Tú votas partido corrupto y te parece bien. Y criticas al otro que vota el partido corrupto. A ver, si tú criticas la corrupción... Yo para mí, en serio... Si en este mundo hubiese personas... Ya no te voy a decir políticos decentes que la gente no se tendría que presentar a esos partidos políticos. ¿Quién se puede presentar en el PSOE, en el PP? Gente indecente. Después del escándalo B de Bárcenas, la Caja B, etc. La Seda del Negro. Como un ministro de Hacienda, Iramontoro, en aquel entonces, te va a decir a ti que hagas la declaración de la renta y no pagues en negro mientras ellos pagaban las obras de la sede en B. Por favor. O sea, ¿qué ejemplo da el PP? Bueno, pues para mí, en aquel momento, en aquel mismo momento, el PP tendría que haber desaparecido. O sea, el PP es un partido que en un mundo normal, donde hubiera personas normales, no podría existir. Y ya no te digo por qué tendrían que estar todos imputados en la cárcel, por el escándalo de corrupción, sino porque nadie decente se presentaría a las listas. Bueno, vamos a decir que hay mucha gente indecente y que se presentó. Vale. Pero es que ninguna persona decente les podría votar. Y quien habla del PP habla del PSOE. O sea, ¿quién va a militar en el PSOE? El PSOE no puede tener un solo militante decente. ¿Cómo vas a votar tú a un partido salpicado de escándalos de corrupción? O sea, ¿tú no puedes votar a ladrones? ¿Tú cómo se hacen partido hitleriano y juventudes? Yo qué sé. ¿Gitler malo? No votas a Hitler, pero bueno, la gente voló toda a Hitler. ¿PESOE corrupto? No votas a PSOE. ¿Corrupto no votas? Que vota a otras alternativas, otras opciones. ¿Que te engañan? Bueno, pues oye, que mañana igual me engaña a Vox, a mí, y aparecen unos escándalos de corrupción. Bueno, yo voté a Podemos porque de momento no los tenía ciudadanos, pues si no tenía casos, pues hay que elegir. Y yo qué sé, a Rosa Díez, tenía corruptos. Digo, pues partidos que tendrían que tener votos. Bueno, intentar hacer, razonar a la gente a veces es imposible. Voy a terminar ya con lo que venía a decir porque me he enrollado. Y al igual que he hablado de que se quemó queroseno a mansalva volando todos estos vuelos que os he dicho, ahora estamos quemando gas. O sea, mientras te dicen a ti, el gobierno de España, que para no contaminar, no comas filetes de vaca, esto lo dice Garzón, porque las vacas tiran pedos y sale metano, gracias a la inteligencia de la alemana Úrsula y demás de la Comisión Europea, de hacer no sé qué bobada con Rusia, vamos a ponerle aquí no sé qué, Rusia no manda gas a Europa, y lo queman. O sea, en Europa, no estamos pasando frío, pero ya están haciendo restricciones. Y te están diciendo que no pongas la calificación a más de 19. Que si 19 grados es calor, 27 para los progres. A ver, si 19 es calor, para el PSOE, 27 del aire acondicionado es que... Son casi 10 grados más, ¿no? 10 grados más, más calor. O sea, poner el aire acondicionado para que te dé calor, ¿no? Inteligencia socialista. Pero bueno, si votan al PSOE, al Partido de la Corrupción, igual que quién vota al PP, el Partido de la Corrupción y de la Caja B, ¿no? Y que... Igual que... Es que votar a... Me da igual que votes a alguien que se gastó el dinero tuyo de los parados en putas y que te está haciendo... Que estás pagando la luz, el gas y todo esto que estás pagando, la cesta de la compra, el 10% y el precio... Eso es cosa de Sánchez, ¿eh? Porque si Sánchez hubiese dicho, mira, pues voy a bajar el precio de la electricidad para que no lo repercutan los supermercados, voy a bajar el precio del gasoil para que no te lo repercutan los supermercados, los transportistas, etc. Pero Sánchez dijo, me voy a arreglar, y yo que sé, la residencia de vacaciones y darle 20.000 millones a la ministra de Estado de Igualdad y que esta se marcha a Nueva York, no sé, que marchó allí, que igualdad, que hubiese marchado a Afganistán, ¿no? Que habría más cosas que hacer en pro de la mujer en Afganistán que en Nueva York... Bueno, volvamos al tema que me pierdo. Rusia, muestran como Rusia quema gas natural al no poder almacenarlo. Esto es del mundo, 17 de junio. Rusia está quemando gas en la frontera con Finlandia en pleno debate por las restricciones. O sea, que estamos teniendo escasez. Escasez tendremos que tener porque no hay. Llevan años diciendo lo de los combustibles fósiles que se agota el petróleo y el gas natural y lo están quemando. O sea, lo están quemando. Sí, me han puesto una llama y arde. El tubo que suelta gas en vez de gastarlo en Europa, en las fábricas, en no sé qué y en invierno en las calefacciones, lo están quemando. Quemar el gas produce contaminación porque cualquier cosa que arde... ¿No? O sea, fíjate qué calentamiento global estamos propiciando. Las vacas de Garzón se quedan muy lejos porque la cantidad de gas natural que se está quemando día a día por no venir a Europa porque no tienen dónde almacenarlo, es que esto es... Es que somos gilipollas. O sea, estamos pasando pagando la luz, pagando todo a unos precios altísimos a unos precios altísimos y hablan de contaminación y de que... Y estamos quemando el gas. O sea, le dices, vale, pues hay que poner la calefacción baja porque no tenemos combustibles fósiles porque los hemos agotado. Esto también lo dije yo en otro vídeo. Y dice, joven, hay crisis del petróleo, hay carestía del petróleo y de repente vas con un coche de carreras dando vueltas a un circuito y dices, pues si no hay petróleo, deja de dar vueltas a un circuito quemando coche. Pero bueno, si lo gasta el otro del Falcon dando vueltas a la tonto en viajes y se marcha la otra en Nueva York, pero tú no puedes viajar. O sea, esto es la diferencia. Bueno, pues hasta los atletas de la NASA dicen que están viendo lo... de... de... objetivo. De... Mi inglés es malísimo. Finlandia y la NASA confirman que Rusia quema el gas sobrante que no exporta a Europa. O sea, tú estás jodiéndote a 27 grados, no puedes poner el aire acondicionado porque el gas que produce... que usa el man para producir electricidad está súper caro. Bueno, en Alemania nosotros no tenemos tanta... Pero bueno, ahora lo traen de Estados Unidos, Estados Unidos, y la... O sea, mandó el portaviones para meter miedo, para crear una guerra, para venderte el gas a Europa y el 2% de armas, ¿no? ¡Vala! Somos gilipollas. En Europa es lo que pasa. Y... y estamos pasando calor y pasaremos frío este invierno mientras en Rusia están quemando toneladas y toneladas contaminando el medio ambiente del gas que no mandan a Europa. ¿Por qué no mandan el gas a Europa? ¿Por qué hemos decidido apoyar no sé qué sanciones y bobadas? O sea, estamos pagando todo caro porque el señor este que no se... el viejo chocho, Biden, que se tendría que estar ya en una residencia para la tercera edad, menudo líder mundial que no sabe dónde tiene la mano de richa, pero bueno, él le está ganando porque él le está vendiendo armas, sus fábricas están fabricando armas, va a vender más armas a todos los países de la OTAN y encima nos está vendiendo el gas natural que antes venía de Rusia y nos venía más barato y lo estamos pagando más caro para pasar frío o pasar calor y el cambio climático que tanto nos venden pues quemando millones de toneladas de combustible porque no la pueden almacenar. Si somos gilipollas. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like.